gente y pues aquí llegamos al área donde están las almejitas hay ostiones también mirenlo y hay ostiones el compobiel gente todas estas bolitas que se ven ahí son almejas miren todas esas bolas son almejas miren miren esta una miren hay lama abajo pero miren todas esas son almejas miren miren qué chula son almejitas cocteleras algo bien miren nomás como como piedras están como gravas qué chula y hasta qué bendiciones hay nomás bueno gente pues iré ya aquí con estas almejas le vamos a mostrar cómo lo vamos a coser como cuál va a ser el procedimiento ahí anda el compo mar y el compo biel y el company echándole ganas recogiendo almejas como papas como las papas cuando va la papá 1 pero hay gente les quiero mostrar todo esto miren todo eso de todo eso que se ven gorditos todos son puras almejas puras almejas irán más miren ahí está la muestra miren cada bolita es una almeja bueno gente anda y anda el viejo ni no se le ven las manos pero así andan las papas uno gente cuando anda anda trabajando juntando papas hay nomás tienes que chulada que chula tiene gente aquí estamos aquí en la guiria allá está la gente todavía hasta la gente dándole ahí vienen unos chavalones ahí bueno oiga hay que mandar un saludo muy especial vamos a mandar un saludo muy especial dígame quién así es para su hijo martín alberto martín alberto carrilla romero carrillo 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 romero así es así es exactamente exactamente viejón al viejón martín carrillo zavala su hijo nos dijo que usted no se pierde los vídeos de nosotros este y que le gustaría mucho que le mandaron un saludo pues ahí está el saludazo cordial cuando guste venir a visitarnos aquí estamos a la orden el campo pesquero el colorado muchas gracias por el apoyo qué bueno que nos ven a toda esa gente que nos está pidiendo saludos en serio gente se los vamos a mandar en los próximos vídeos no los hemos apuntado bien pero lo vamos a apuntar y todo va a tener su saludito exactamente mientras tanto pues aquí andan los chavalones echándole ganas macizo en la punta de almeja pero no hay nomás así es gente se descubre la tapita de lama y ahí quedan las almejas y no más es chula ahora vamos a continuar gente con el vídeo gente y aquí anda aquí anda el primo carby y la alondra aquí hallaron almeja pata de mula aquí andan hallando una que otra los chavalones a ver mirenlo está chicona pero está buena aquí tiene un puñito ahí ahorita juntaron otras cuantas más también vaya andan hallando andan hallando como las buscan estas primos por infinito de loditos sientes como piedrita sí y eso y es una entonces se desliza el pie gente en el lodo y a donde sienta un bordito es que ahí está una almeja así se buscan las patas de mula de otras maneras también debe de haber formas pero esta es una de ellas ahí anda la plebada juntando almejas bueno razairen pues aquí está ya ya la cubeta bien llena gente oiga hay que aclarar algo con esta almeja está muy chiquita pero por qué es coctelera pues esta almeja gente ya no crece no crean que andamos matando la cría si no esta almeja si no la cosechamos ahorita se va a morir y no la vamos a aprovechar si así es esperándose crezca pero pues no va a crecer si exacto ahí está mi compa el oviel también ahí lleva otro achicador lleno de almejitas allá anda el viejón allá mueve la pluma del pato anda 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 se anda secando se anda secando jajaja jajaja quiere volar quiere volar el pato jajajaja que oiga cuántas hayo? un grito una jajaja ya les echó la bolsa está muy bien gente este vídeo lo vamos a continuar les vamos a mostrar cómo las cosemos también este y qué métodos utilizamos o lo que sea pero ahí les vamos a mostrar cómo es que las cosemos y las guardamos ahorita ahí vamos a continuar con el vídeo yo creo lo más probable es que sea mañana el plan era coserlas aquí mismo y todo pero no se va a poder lo vamos a hacer allá ya se hizo un ratito de cuáles son? de las blancas estas de las blanquitas qué chula gente estas son almejas blancas también es coctelera la verdad que sí muy sabrosa en arrocito la verdad que sí gente pues ahí vamos a estar pendientes ahí ahorita este ahí vamos a continuar el vídeo con con la cocida de las almejas ahí estamos pendientes si os digamos están y en la 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 se la 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 bueno raza ya sacamos ahorita la primer la primer tanda de almejitas este aquí está mi compa echándole más ahí a loya a loya ahí va la cosa jale bueno ahí quedaron unas almejas en breve así es bueno ahí está tienen gente aquí están las almejas aquí están las almejitas este están algo bien la verdad ya habíamos grabado como las sacamos de allá y todo ese rollo pero este había música el primo tenía música en el carro y pues no captamos y vale más eliminar ese pedazo porque nos lo van a hacer de todo en el video si y que rollo como la vamos a hacer aquí pues no sé morro yo primero voy a probarla pruébala yo primero las voy a probar pues que tiene que ser me voy a arrancar con esta blanca esta es atropellada están miniatura pero es que son cocteleras pues es coctelera el sabor que tiene un saborcito algo bien gente la verdad yo yo le probé le pedí una llegada ahí con el guajara máscara a ver algo bien algo bien muy buena no pues si como no bueno gente pues ahorita le vamos a mostrar ya lo que vamos a hacer y y por ahí están unos saludos pendientes en esa libreta este hay varios saludos que queremos mandar ahorita en el ahorita en las siguientes tomas lo hacemos no ya si claro que así es bueno bueno pues ahorita vamos a continuar gente ya que salgan esas almejitas para ponernos a sacarlas todas de volada no va a rendir mate no 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 así no así no pero pero que tiene pero pero lo bailado quien lo va a quitar pues ahí vamos estar pendientes ahorita le continuamos gente aquí ya salió ya salió la otra cocida este es la otra tanda vamos a ver qué rollo está muy caliente para coser la gente nomas ocupan agua para coser una red para sacarlas y listo como en esta razón aquí nos están nos están y es todo lo que se hace ahí salieron ahí están arriba y es todo y es todo raza pues ahorita vamos a pasar a limpiar estas almejas y ya para tener aquí están unas cuantas miren ahí están unas ya 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 están limpias ya nomas pues falta embolsarlas y listo y limpiarlas y pues ya aquí estamos terminando de limpiar las almejas terminando este y pues la última cocina ya ya fue la última cocina ya ya estamos por empacar falta ir por las bolsitas o no me acuerdo las bolsitas unas 15 bolsitas unas 15 no raza o sea sale poquito pues sale poquito no rinden casi pero pero son cocteleras pues no son como para guisos nada de eso pues no los queremos para eso los queremos para para unos preparativos que queremos hacernos así es raza y aprovechando este queremos mandar unos saludos tenemos un puñón de salud martín antes de quedar por la libra te mando un saludo muy especial mando un saludo para mi carnal el valo hasta Phoenix Arizona y para mi cuñado Omar y mi sobrino Checho aquí andamos con la vieja escuela de Cosme Suárez raza saludos quiero mandar unos saludos raza son cuatro ojos de estas pues chicas pero son cuatro son muchos vamos a mandar dos a una parte y ya en el otro vídeo vamos a mandar otro saludo raza este lo mando yo que rollo mande lo mande lo mande lo bueno en lo que mi compa le sigue este vamos a mandar un saludo muy especial para Gerardo Álvarez de Saltillo Coahuila muchas gracias viejon por el apoyo un saludo también para Oliver Monzón cuando guste venir viejon aquí estamos a la orden si o no claro para el compa jose escamilla jose miguel escamilla desde san felipe viejon los vídeos de pesca y ese rollo ahorita están pendientes no hemos salido el clima hasta tiene dos días que se calmó el viento pero estaba el viento fuerte duró varios días pero ahí vamos a estar pendiente gente con los vídeos de pesca de repente sana de ni machín primero dios sí sí pues que la condición de ir a pescar no estaba buena y créeme gente que cuando uno sale de aquí de su casa a pescar el mar más con con la esperanza de volver raza porque el mar no tiene agarradera ya saben ustedes y si vamos con el mar toriado somos probabilidades de quedar por allá que volver a casa exactamente vale más esperando que quita el aire y salir de toro si así es exactamente también un saludo para kevin morelos viejon ahí está el saludazo no disculpe si no lo hemos mandado el saludo pero ahí está para jose rt hasta hasta phoenix arizona un saludazo viejon francisco sandoval hasta san lucas baja california sur un saludazo viejon arturo espinoza un saludazo saludos también al a la al chulo y a la chula galván para los chulos galván ahí está el saludazo muchísimas gracias por el apoyo hasta la parte de nuestro martín ahí estamos a la orden hasta ya el saludazo también para félix ramírez hasta chalco un saludazo al compa miguel torres para daniela cárdenas hasta san diego está saludazo muchísimas gracias por el apoyo para el compa tiris de la paz baja california para el compa alfredo martínez jose guadalupe covarrubias de lázaro cárdenas me imagino que es de acá del puerto de veracruz martín será de allá y no es una de un puerto o es o es quien sabe haya que nos aclare va yo creo que es como se dice guajaca martín de veracruz es que aquí gente a un lado está una bahía que es de lazaro cárdenas también esto es un campo pesquero es un campo pesquero que se llama lazaro cárdenas pero ahí está el saludazo viejon muchas gracias por el apoyo un saludo para viejon muchas gracias por sus por las felicitaciones al compa carlos miguel cortez muchas gracias con estamos a la orden de este para juan caraballo hasta puerto rico saludo para los oricuas ahí estamos a la orden hermano este para la señora virginia rivera y fernando leyva hasta ciudad juárez oiga un saludazo especial hasta de leal de la gente de ciudad juárez ojalá y lo hubieran conocido y lo hubiera conocido en un tiempo migración me tiró por allá sin un peso y sin nadie que conoce y es bueno gente pero ahí estuvimos rodando pero ya ya le hicimos estamos aquí en tierra así oigan no se hubiera tenido que vender pues si no la señora me tuve que sacrificar no no pues si si no hay que salvarse hay que salvarse si si la cuestión es salvarse y ya después averiguamos así es un buen día vaya 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 un buen baño y todo se acaba y el hombre no tiene memoria dice el dicho entonces ya no recuerdo lo que ya pasó para la mente dije yo pues si fue para compa gil para el profesor gilberto arreola hasta topolampo saludazo hasta mazatlán un saludo para pancho rubalcaba pendientes con él con el vídeo de la religión y choro ahí le vamos a mostrar cómo se relinga un chinchorro los métodos de relingarlo y todo bien explicado si no oigan sí sí claro así es para el compa juan quintero este para el compa jorge sepúlveda misael valenzuela alcalá hasta ciudad obregón muchas gracias por el apoyo a todos ustedes viejones ahí estamos a la orden para el compa félix pérez lucio ríos muchas gracias por el pollo viejones a daniel garcía juan orozco hasta oregon un saludazo hasta allá un saludazo para la raza oregon así es para para toda la raza emilio zacarías este arturo trejo así es compa arturo trejo este pues ya casi somos tres mil gracias a dios ahí va poco a poquito vamos avanzando como dice la rola como dice la canción así es gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes y la verdad que estamos bien contentos porque para para nosotros no es que sean suscriptores sino que son amigos son son gente gente que nos ve y nos comenta y que se les aprecia todo sí claro la verdad que sí que les compartimos pues lo que son parte de parte de lo que se vive aquí en la región esta del norte de sinaloa martín colandando con sonora saludo para la raza sonora raza así es ánimo ahí está el saludazo hasta sonora y por último a paco ortiz viejón no 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 hay disculpa y disculpa no no sí 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 el saludazo para todos sólo que pues hay veces que son juntas y hay veces pues que tenemos que apuntar y salemos a pescar o hacer algo y pues ya no acordamos y los alumnos nos apuntamos pero viejón hay disculpe ahí está el saludazo ahí está el saludazo quedan todavía pendientes varios saludos pero más al rato vamos a ver un vídeo donde nos vamos a preparar las conchas de callos del vídeo de el vídeo anterior que ya vieron este y también no sé si si quedaron los camaron citó y los calamar citó también vamos a preparar si no ahí está martín entonces si se va a hacer al ratito vamos a terminar los saludos hay disculpas mejor los enfadamos con tantos saludos no 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 oiga la gente pide saludos la razón de dar los saludos raza es por por agradecimiento para toda la plebaza que nos apoya raza esperen sus saludos y si no lo damos y espero un saludo no que lo el padre morrasa con tantos saludos así es que la gente pide saludos para escucharlos y la razón que lo estamos dando pues exacto si nosotros queremos estar al pendiente de eso pero como ya duramos yo digo no quiero no queremos enfadarlos para nosotros es importante mandar saludos y sino si por nosotros fuéramos fuera este pudiéramos mandar un vídeo de puros saludos y no pasa nada pero mi pendiente es enfadarlos porque queremos mostrar otras cosas y pues así es así es la hacia la cuestión la cuestión de los que gusten que nosotros mandemos saludos lo que sea aquí estamos a la orden nosotros con toda con todo cariño con todo respeto y con todo el gusto del mundo lo hacemos así es que sigan apoyando y aquí estamos para mandarle salud de raza muchísimas gracias por todo el apoyo a todos ustedes gente que nos está apoyando oiga se están viniendo varios suscriptores nuevos y que dice que le está gustando el canal y eso la verdad que nos alegra mucho eso chavalones mujeres mujeres hombres la verdad que les esté gustando oiga sí pues porque nosotros la idea pues es compartir de todo lo que hacemos como lo hacemos porque lo hacemos para que lo hacemos pues más bien este canal martín la razón de hacer todos estos rollos es porque mucha gente vive fuera del mar este lejos del mar y quisieran pasar un día bueno agradable con la familia sólo le damos una manera de cómo cocinar cómo se puede hacer de preparar cómo sacar cómo pescar de qué manera y dónde o sea son algunas claves martín que no exacto que para nosotros tienen ciencia y para los que conocen pero hay algunas personas que se les complica pues entonces de aquí pueden agarrar alguna escuela decir vamos a ir a hacer esta manera para sacar pescado como preparar un ceviche como comer unas almejas este cómo ir a pescar con piola y mano a mano carnaviva todas esas todas esas cosas este por aquí lo han encontrado en este canal y sobre todo martín sobre todo aquí este canal todo es sano aquí este canal es para buenos y malos y pero también sobre todo los niños hay que tener respeto y el derecho de respeto ajeno en la paz gente y la intención pues es darles un norte pues de cómo pueden hacer algo ustedes cuando estén en un momento pues de que pueden pescar pueden preparar algo este para la gente nueva gente los vídeos anteriores hemos explicado detalladamente cómo preparar varios mariscos no todos no pero pero si varios mariscos y que vamos a irles metiendo ahí de pesca y prepara pesca y prepara así es gente pues muchas gracias por todo el apoyo estamos pendientes y a la orden dios les bendiga un gritito mijo no el compa vial tuvo que salir a su casa así de improviso así es el así es el viejón este pues ahí salió para allá vamos a estar pendiente gente dios les bendiga cuídense mucho esperen el otro vídeo hoy mismo sale ese el vídeo que vamos a grabar y ya pues ahí va a salir ahí va a salir seguido